El equipo de Ríos y Jero llegaba al último y clave partido después de haberse impuesto a dos hermanas y Murcia, pero ya sabían que Boa Villa era el rival a batir y no pudo ser. No, imposible, hemos echado todo, un equipo superior a nosotros. Hemos estado en un momento ahí que ha habido una jugada determinante, que ha sido el gol que nos han pitado que no lo era porque había tocado las rayas y había salido. Y ahí sí que ha habido un punto de inflexión que nos ha hecho de empeorar un pelín, después lo hemos recuperado pero hemos vuelto a empeorar otra vez y no, son mejores y poco más que decir. Las madrileñas fueron tomando ventaja en el marcador desde el primer cuarto hasta llegarse al 12-5 definitivo y serán las que jueguen la próxima temporada en primera, una categoría a la que pretendía regresar el cuadro del caballa. El ascenso deberá de esperar al menos una temporada más. Tenemos que seguir buscando más cosas que el ascenso, ¿no? Hay que buscar un campeonato español juvenil y femenino, que ya veremos ahí si lo solicitamos para aquí, hay que intentar el ascenso, lo que pasa que ya el año que viene el ascenso sí que habría que pensarlo porque en el caso de ascender al menos seis jugadoras ya pasarían absolutos y ya marcharían de Ceuta a estudiar, entonces hay que ver lo que viene por atrás, que de momento son muy pequeñitas y habría que ver si es posible, pero de momento este era el año bueno, el año importante. Gracias. 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 Gracias.